... Bueno Iñaki, nueva victoria, nuevo partido que se salva... ...y controlado desde el principio prácticamente... Sí, ha sido el equipo que ya el año pasado y este nos ganó... ...nos ganó uno de los dos partidos y sabíamos de su dificultad... ...ellos también tenían bajas, pero bueno el equipo ha salido muy enchufado... ...hemos metido a jugadores en las rotaciones y bueno... ...dos puntos que aunque no aumenta la distancia con los perseguidores... ...pero bueno, sigue una jornada menos, queda para nuestro objetivo. Eso es lo importante, salir enchufado a pesar de la distancia que hay ahora mismo... ...en la clasificación, salir todos los partidos enchufados... ...para que nadie te pueda meter en problemas. Sí, es que ahora tenemos, ahora nos enfrentamos a O.A. ...nos enfrentamos a Reconquista y pero luego vemos que los equipos de abajo... ...van a puntuar, hoy Calvo Siria casi gana a O.A. O sea, te quiero decir que los que están por el descenso... ...y es mejor que cuanto antes hagamos los deberes, pues mucho mejor. Bueno, eso es lo que hemos visto también, muchas rotaciones hoy... ...incluso Nacho que no ha venido participando mucho hoy desde el principio... ...un poco para que le vaya también entrando en tanto. Sí, el chico vino y tuvo la fractura en el dedo y al final no había podido participar... ...y hoy ha dado minutos, minutos de calidad, nos ha aportado lanzamiento... ...y bueno, pues al final con él y con Mikita tenemos dos jugadores que lanzan de distancia... ...y eso siempre es bueno para el equipo. ¿Se buscaba algo, se sigue buscando o con esto terminamos? No, seguimos buscando, ahora estamos buscando, yo como siempre digo estoy muy contento... ...pero hoy has visto, estábamos 14 jugadores y al final pues necesitamos... ...porque cualquier molestia, hoy no ha podido participar Diego... ...cualquier circunstancia nos puede hacer que la planificación se vaya al traste... ...entonces estamos buscando pero es muy difícil superar a lo que tenemos. Bueno, próxima jornada, OAR, tercer clasificado, otro partido, otra prueba de juego... ...para ver cómo está el equipo, para calibrar cómo está esta actividad de la temporada. No, el equipo está bien, o sea, el equipo podremos ganar, podremos perder... ...pero el equipo está enchufado, los chicos trabajan, esta semana hemos hecho sesiones... ...el lunes hicimos una sesión durísima y los chicos están dispuestos a todo. Vamos a ver, OAR, cuando fuimos a la Ligue, un partido que no es decisivo... ...pero sí es muy importante para nuestras aspiraciones y ante un equipo... ...que nos lo va a poner muy difícil.